Y no puedo amarte, de vuelta, me besas, con fuerza, no me sueltas, acabame la tristeza Y no puedo amarte, de vuelta, me besas, con fuerza, no me sueltas, acabame la tristeza No puedo, con este dolor, dolor, que acabé contigo, contigo Tú negaste tanto amor, amor, me dejaste frío, frío Y cada vez que te veo en la calle, que me va todo bien y tú sabes Te la paso llamando a mis padres, que no ves que no somos iguales Y cada vez que te veo en la calle, que me va todo bien y tú sabes Te la paso llamando a mis padres, que no ves que no somos iguales Y no puedo amarte, de vuelta, me besas, con fuerza, no me sueltas, acabame la tristeza Y no puedo amarte, de vuelta, me besas, con fuerza, no me sueltas, acabame la tristeza Y cada vez que te veo en la calle, de vuelta, me besas Te la paso llamando a mis padres, acabame la tristeza Y cada vez que te veo en la calle, de vuelta, me besas No puedo amarte, de vuelta, me besas, con fuerza, no me sueltas, acabame la tristeza Y no puedo amarte, de vuelta, me besas, con fuerza, no me sueltas, acabame la tristeza No puedo, con este dolor, dolor, y acabé contigo, contigo Tú negaste tanto amor, amor, me dejaste frío, frío Y cada vez que te veo en la calle, que me va todo bien